La conferencia virtual, el programa se llama Cantera Virtual, en este caso el ponente fue el maestro Eduardo Rivera Pérez, ex alcalde de Puebla Puebla, la conferencia que se nos dio esta vez se llamó Introducción a la Administración Pública, asistieron aproximadamente 10 chavos, cabe mencionar que no todos están aquí, unos estudian fuera, pero la mayoría estuvieron en otra sede, los que les quedó más cerca de Morita fue Quiroga, también La Piedad y Zaguay. Así es, te decía, además de nosotros como Acción Juvenil, la Secretaría de los Jóvenes del Municipio, el Instituto de la Juventud, también estuvieron invitados, también debieron haber venido regidores y el Presidente Municipal, lamentablemente por cuestiones de agenda no nos acompañaron, pero esto también iba dirigido a ellos. Principalmente estas conferencias son para formar a los jóvenes, para que seamos los futuros directivos, dirigentes de este municipio, quienes tomamos las decisiones y no nada más estemos en la casa esperando que nos solucionen los colegios. Te agradezco mucho la oportunidad de poder que sea merecedor de estas conferencias, que realmente los chavos agradecemos bastante. Mira, afortunadamente a nivel personal, y más en este caso cuando trabajas en una administración pública, como es mi caso, puedes ver la comparativa entre un municipio grande, como lo es Puebla, como lo es la comparación de Zacap, ves las necesidades de cada municipio y realmente puedes observar, o hay varias alternativas que tú puedes aplicar en tu municipio. En este caso yo que estoy muy cerca con la gente dentro de mi trabajo, créeme que me ayudará bastante al momento en que yo pueda solucionar algún problema que se me presente. Música 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 Música